No ha habido un rincón de Cuba donde los cubanos, defensores de la patria, hayan salido a las calles a demostrarte que aquí no se puede hacer esto que pretenden hacer. O sea, yo creo que ahí es donde le falló el gran caldo. Pudo ser un balón de ensayo, pero era un balón de ensayo donde lo que querían era comprobar que ellos tenían la razón. Y de pronto creo que se han dado de bruce con una generación que se salió a defender. Ojo, hay que decir que la gente de Cuba sabe lo que está defendiendo. Muchas veces nos vamos al plano de la ideología, que si el comunismo, que si el socialismo, que si Carlos Mar, que si Lenin. Pero no hay que estar pensando en teoría. Esa se hace el después. En estos momentos los cubanos están defendiendo una obra a práctica. Están defendiendo que tienen salud pública gratis, que tienen educación gratis, que tienen justicia social. Que tienen el derecho a que los atiendan, a que los escuchen, a que sus dirigentes le den explicaciones, lo exigen y lo van. Pero además está establecido rendiciones de cuenta donde se puede revocar desde el cargo de presidente Hasta el cargo de concejal o delegado de circunscripción se puede revocar. El sistema cubano permite revocar cualquier cargo. Ahí no hay cargo ninguno que sea, que haya que esperar a la próxima elección para entonces que salgan. No, no, no. Dimana. Cualquiera de los cargos electivos comete errores. Osvaldo Rodríguez es un maestro de periodistas. Nosotros tuvimos oportunidad de dialogar con él durante mucho tiempo, allá por el 2010. Y por otro lado ha continuado una amistad a través del contacto vía redes, vía videos, que a nosotros nos pone también muy orgullosos. Se nos ocurrió llamarlo para tener una charla de primera mano, sobre todo porque Osvaldo tiene ese planteo a larga distancia de qué es lo que se está armando a fuego lento respecto a los planes que nunca abandona el imperialismo de injerencia dentro de los asuntos de la República de Cuba. Nosotros con esta charla improvisada, pero cargada de emotividad y también de mucha información, que es lo que nos interesa también para echar luz en estos momentos de tanto cerco mediático, de tanta mentira, de tanta manipulación, nos metimos a hablar nada menos que de nuestra querida Cuba. Patria es humanidad. Todos somos cubanos que nacimos en otra parte del mundo. Un poco la sintonía en la cual queremos engancharnos respecto de ese pensamiento martiano, tan bolivariano, tan sanmartiniano. La patria grande, el continente unido. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos hasta entonces. Cada día es una oportunidad para probar que sí se puede, como nos enseñó Fidel, como nos probó Raúl, como estamos demostrando todos. Ya nada ni nadie podrá detenernos. El amor por Cuba nos une y nos moviliza. Y ese amor nos salvará. Tener agua acá. A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta las rodillas.